Muchas gracias. Primero le quiero preguntar sobre el diario de la Nación, porque cerrar un periódico a un periodista le duele, no saben, el alma. Y creo que en democracia se han cerrado más medios que los que se han abierto. Y detrás de las justificaciones que se dan, hay un hecho que tiene que ver mucho con la asignación de la publicidad. Cómo se reparte la publicidad, incluyendo la publicidad del Estado, que se negocia con ciertos grupos de interés. Entonces el Estado le pone a los tradicionales medios matrivos y no reparte ni procura generar un financiamiento de medios alternativos. Esa es la visión que yo tengo, pero me gustaría contrastarla con la suya. ¿Le parece que es una buena noticia el cierre de la Nación? Mira, nunca el cierre de un medio es buena noticia, siempre es mala. Yo creo que, aquí se ha dicho que el gobierno no debería tener un medio, y yo en eso encuentro que es verdad. Yo creo que el Estado sí debe tener un medio. La Nación, desgraciadamente, ha sido utilizada por los gobiernos. En el gobierno militar era, a un lado, durísima, después la concertación la usó... En esos tiempos eran todos por un lado. Pero es que hablemos de este medio. En el fondo, este medio tiene que ser, a mi juicio, un medio de Estado, que tiene que dar cierto pluralismo y tratar de abrir una posibilidad para expresar, no solo las cosas del gobierno, sino lo que pasa en Chile. ¿Y por qué se cerró? No sé, pero yo creo lo siguiente, que cuando se habla de... Esto siempre se ha mirado como un medio de gobierno. Y a mí me hubiera gustado que se hubiera buscado una alternativa parecida a la de Televisión Nacional. ¿No se podía? Yo no conozco... Pero, ¿cómo sabes que usted considera...? Yo estoy hablando conceptualmente. Conceptualmente, cerrar un medio no me gusta. Indistintamente que haya sido cargado o no... Porque eso es lo malo. Porque esto ha sido, y la Nación se ha demostrado como un medio de gobierno, y tiene que ser un medio de Estado. Mucha gente reclama contra Televisión Nacional un poco para allá y para acá, pero siempre ha sido un medio de Estado, que tiene una regulación, que tiene accionistas, o sea, que tiene, perdón, directores... ¿Y usted cree que sus contenidos, en el caso de Televisión Nacional de Chile, reflejan lo que es un canal esperable, un canal de Estado, público? Yo creo que sí, sí. Yo no lo veo un canal ultra cargado para un lado, como siempre se vio a la Nación. Si la Nación le da duro a un lado y después en el otro gobierno le da duro al otro lado, y eso al final hace que crea antipatía. A mí me hubiera gustado que se hubiera estudiado la fórmula, que no sé si legalmente se puede, pero estoy hablando conceptualmente, que exista un medio escrito del Estado de Chile, que perdure sobre este gobierno y los otros. Me hubiera gustado que eso se buscara para la Nación. Ahora, usted menciona Televisión Nacional, pero Televisión Nacional no es suerte de híbrido, porque efectivamente es un canal público, pero lo tienen a competir como si fuera un canal privado. O sea, platas del Estado ahí no se ponen. De hecho, hay una importante discusión a través de las redes sociales respecto a un programa en específico de TVN que va a gastar algo así como 250 millones de pesos, más que eso, las argandoñas... Ya, pero por otro lado, por lo menos toda la infraestructura y el espacio que tiene en este negocio, entre comillas, TVN tiene capacidad de competir, y esa es la gracia que tiene. Entonces, lo tiraron a competir y claramente compite y es muy potente. En el caso de la Nación es muy difícil que compiten las condiciones que estaba. Entonces, insisto, tratemos de que a largo plazo tengamos medios del Estado que nos den garantía y que puedan mostrar las distintas partes. Porque ponte tú en el tema del presupuesto, una de las cosas que me extrañó en las primeras noticias fue ver que gente de la conceptación estaba preocupada de las platas de comunicaciones del gobierno. Preocupados de esas pequeñeces como si fuera malo o todo malicioso lo que es comunicar. No, eso es positivo. Y espero, espero que se preocupen, por ejemplo, de meterse en el tema de la vivienda con mucho más fuerza. Porque hoy día estamos hablando de la delincuencia, estamos hablando de la CACEN, o sea, de la pobreza. ¿Y cuál es la base para solucionar la pobreza y la delincuencia? La vivienda. Crear hogares, barrios... A partir de barrios, claro. Ahí está el semillero. Yo les puedo asegurar que plata metida ahí influye fuerte en salud, en educación, en delincuencia y recuperar la dignidad, la pobreza. Así que ojalá, en vez de andar en la cancha chica de publicidad o no publicidad, vamos a los temas grandes, eso espero. Y ojalá que el gobierno recoja esta apuesta. Porque ellos pueden cambiar la política habitacional muy fuerte porque no son parte de la concertación que son los que consolidaron cierta embarrada.